la actriz y cantante mariana seoane fue la invitada especial del programa la caminera presentado por fergay franjevia y tania rincón en exa fm ahí seoane no pudo esquivar a la pregunta sobre las fotos que presentamos dándole un beso en la boca al productor josé alberto castro mariana reiteró como en otras ocasiones que ella suele darle besos en la boca a sus amigos así que muy al estilo del programa tania bromeó con que se dieran un beso todos para demostrarlo a mariana no le quedó de otra más que aceptar y los cuatro se aproximaron al centro de la mesa para cumplir con el reto de esta manera los famosos se dieron un beso de cuatro incluidas tania rincón y mariana seoane después del picoso momento no pudieron faltar las risas y mariana protagonizó el final porque no podía bajarse de la mesa así que trató de remeter a la situación coqueteando con los locutores y haciendo señas sensuales por supuesto que el momento se quedó grabado en vídeo gracias a que hay una cámara que transmite en vivo desde la cabina así los fans que sólo lo escucharon por radio pudieron ver el momento gracias al vídeo que ya fue difundido en youtube y ya dio de qué hablar y